Allá en el eje de cafetero se reza la novena, se va de casa en casa. Pues nosotros siempre en familia la rezamos, ahora hay una actividad, oígalo. Ahí está. Tenía yo, creo que tenía yo qué, 15 años, 16. A ver, no tengo muy buena voz, ¿no? No te preocupes. Pantalones caídos. Vamos, Vic, vamos. La estrella fugaz, nuestro amor falleció sin razón. Pero a mí me gusta hacer la parte más rápida. Cuando ya viene, cuando... A la clara que llega el Ra. Esa es para las niñas, que ya se... Sí, las niñas no aquí el Ra, pero entra mal atrás. A ver, a ver. Pero, hermano, hay una levantadita. Parece puerto, es que yo lo hago. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. Le toco de hora por ti. Me haces tanto falta. Vamos, que... Proyecta, proyecta, me llega la voz, Juan. Que tuve que enamorarme de ti. Que te como a Pequi si luego te perdí. ¡Muy bien! El rapea, pero no baila. No, muchas gracias. O el rapea o baila. No, pasiste, muchacho. No estamos atentos, no estamos laburados. Pero si vieron que él bailaba... ¿Anoche lo hubieran visto anoche? No, pero si vieron que él bailaba con Flo y Mónica y yo así. ¿Cómo vamos a hacernos otro en el concierto de Justin? Van para Justin. Vamos para el concierto de Justin Bieber. Este muchacho creo que se tomó esta mañana. Es que dormí bien. Ah, bien, bacán, bacán. Para mí el efecto es contrario. Claro, claro, claro. Pero esa época de colegio, de verdad, o sea, ¿estudiaste de noche? No. ¿Una época de la vida? No, 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 de noche estudié en la universidad. Ajá. En el colegio tuve algunos traspies educacionales. ¿Sí? ¿Algunos traspies? Oye, está muy bueno. Esta es la manera elegante de decir que era vago. Era un vago. Tuve un par de traspies educacionales. Un tipo que le gustaba siempre, tenía un don de gente. Ah, que ya socializaba. Claro, todos los actores sí tenemos un don de gente. Sí, abrí su círculo. Y terminé graduándome en el Minuto de Dios, Ateneo Juan Eudes. Que tiene esa fama de... Entraba a 12.45, salía a 6.45. Perdiste un año, ¿no? Sí, perdí infortunadamente un año. Fue nefasto para la familia. ¿Para la familia? En especial para mi padre, que era quien pagaba la pensión. Pero tu papá entonces siempre ha sido como esa figura estricta. No, mi papá es un bacán, lo que pasa es que uno cuando está sardinito, pues ya los papás y no entienden muchas cosas. Hoy por hoy nos reímos mucho y somos muy amigos y nos divertimos. Yo me acuerdo de todas esas vainas y pues claro, cómo no va a poner bravo, hombre, pagando la pensión y el niño tirándose. Con disfuncionales educacionales, educativas. Son momentos difíciles que por ahí... Por ahí el profe... Olví mal, profe. Sí, olví mal, profe. ¿Y Bancito hincha de qué equipo? Vos sos muy futbolero. Yo soy como una guanábana. Sí, ¿por qué? Porque es verde por fuera, blanco por dentro. O sea, ¿de once? Es nacional. Nacional, que ya sabemos que con el dolor de la gente y con todo el respeto, ya sabemos nacional, nacional. Otra, véalo. Sí, gracias. De taquito, ¿eh? Otra, véalo. Sí, sí. Y blanco por el once de cadenas de Manizales, que hay que apoyar el equipo, claro. El fútbol, perdón, Moniquita, porque estamos hablando de lo importante aquí. Dime, dime, dime. Sí, sí, es importante. No, me iba a preguntar, ¿quién quedaba hoy de campeón? Ah, está claro. ¿Santa Fe o Tolima? Santa Fe. Partido complicado. Mira, de Bogotá, de los equipos que hay, creo que tiene muy buen fútbol Santa Fe. No sé, pero el Tolima es un muy buen equipo, mira dónde ha llegado. Espero que gane el mejor, no sé, no tengo ninguna preferencia. Hay tres posibilidades, ¿no? Sí, esto es fútbol, uno puede ganar, perder o empatar. Sí, Gerardo, que después... Esto es fútbol, todos lo sabemos. Te llama Marcelo. No, no, Gerardo, cuidado. No, no, Gerardo, yo no nombro a Gerardo y me rasca las canillas de mi muestra. Me pican las canillas. ¿El balance de este año, Iván, para ti? Muy bueno, un muy buen año, un año lleno de cosas bonitas. Gracias, esa canción fue un despecho que yo tuve a los 27. Pero, terrible. Oye, pero me hicieron una investigación, ahí fue mal. Sí, está en tres lugares al mismo tiempo. Muchachos. Responde la pregunta, escucha la canción y ve la gembrita. Es que es así, antes de recepcionar el balón, vos ya tenés que saber a dónde vas a descargar. Es así, a los pibes. No es que la agarro y veo qué hago, no, yo ya sé lo que voy a hacer. El balance del año, muy bueno. Empecé el año con la ley del corazón, afortunadamente y gracias a Dios, el proyecto le está yendo muy bien. Muy bien. Terminé la ley y a los tres días empecé a grabar una nueva serie para el canal también, que estamos terminando, si Dios quiere, en marzo o abril. Y pues, ¿qué más? Un trabajo por todo. El corazón latiendo. ¿Sí? Sí. A mil. A mil. ¿Este despecho te duró cuánto? ¿A ti cuánto te duran los despechos? Ese es un despecho mío, el primero de varios descalabros emocionales. Uy, varios traspíes. Pues, porque es la verdad. ¿Pero te dura mucho o te dura poco? No, lo que pasa es que una vez es muy ingenuo y muy entregadito, entonces uno lo van madurando, lo van adobando, como la carne. Sí, sí, de arriesgo de comino. ¿Cierto? ¿O cómo es? Igualito. Y ya después uno ya coge callitos. Sergín. Pero sonaba esto y él lloraba. Y terminaba uno y te... ¿Recreemos ese momento? No, recreemos que oigan a ese. Termina uno interpretando a Nicolás Ortega, porque por eso ese man es que se hace. Oíste, ya llegó el mono a saludar. Sí, sí. Corrente para allá. Vamos a ir corriendo. Vamos a ir allá. En la medida que el mono va llegando. ¿Tienes agüeros para el fin de año, Iván? No, agüeros no. Yo creo que el mayor agüero es ser agradecido con la vida y con Dios. Calzoncillos amarillos no te pones. Pues sí, hacemos las 12 uvas y jugamos los 24 regalos robados en la familia. ¿Cuál es ese? Sí. Ese es, digamos, que nos reunimos todos los que estamos acá. 50 regalos, ¿sí o no? Sí. Cuando tú quieras, ya sabes, me llamas. Sí, te llamo. Es más necesito llamarte. Gracias, papi. Y tú un consejo, ¿viste? Antes yo lo aconsejaba. Ah, entonces llegan y cada uno poniendo un regalo. Entonces llegan cada uno con los regalos. Entonces uno pone un precio del regalo, entre 50 y 100 mil pesos, no sé, lo que cae, quien quiera. Y ponen los regalos en la mesa. Entonces pasa el número uno y el número uno tiene el derecho de escoger cualquiera de los regalos que está en la mesa. Y ofertar. Pero después uno puede robar. Y lo abre y lo muestra. Ahora, el número dos, y así sucesivamente hasta el 50, pasan y cogen el que quieran o le roban a los anteriores, es decir, a los primeros, el regalo. Es una actividad chévere y divertida. Un poco excéntrica para mí. Gracias. Gracias. Muy bien. Marcelito, los regalos, los regalos de... No, desplazos, usted que está más cerca. Uy, ya me van a despachar, ya me van a despachar. Ya, papi, arrancamos. Ya, aburrido, sáquenlo. No. No, 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 ni más para nada. Qué escarado. No para nada, no he invitado, vamos. Hoy, nuestros anfitriones. Véntenle a las hembritas que eso vende más. Nuestros anfitriones. Capán Floresta, Centro Comercial, más de lo que te imaginas. Te tienes regalitos para esta Navidad. Muchas gracias. Mira, Ivancito. No tenemos ruana, no tenemos la COVID. No, la necesitamos en la casa, afortunadamente, hombre. Ya llegó, ya llegó. La bolsita para que no utilices plástico. Por supuesto, nuestro cariño, Feliz Navidad, Feliz Año para... ¡Bien! 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 ¡Bien!